Esto es Lujuria. 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 Creo que en alguna parte de a todos en nuestra vida nos hemos topado con estas personas a las que subimos en un pedestal y que creemos que siempre van a estar ahí. Pero luego te toma por sorpresa. Te apuñalas por la espalda y te apuñalas por la espalda y te quedas con cara de what. Entonces, esta canción habla de esto. Esto es Lujuria. Déjame. Déjame. Y te apuñalas por la espalda. Te apuñalas por la espalda y te apuñalas por la espalda. Llegaste a mí diciéndome Y ganarás rogándome Y aunque tú fuiste bien Provocó esta decepción Déjame hacerte esta vez Para mí fuiste un error Sí, sí quisiera decirles esto Es un pequeño spoiler Un pequeño adelanto Del nuevo álbum que viene en camino Esperemos que les guste Esto es Terminemos Vamos a romperla No me busques por favor Pues ya no estaré ahí Deja de pensar que soy yo Que necesitas Viste todo lo que no Pensé que fueras en verdad Toda me sentí Sálate, burlaste de mí Para ti soy otra opción Quería que me amaras Pero eso no pasó Oh, oh, oh Ya no vales nada Oh, oh, oh Ya no necesito regresar No intentes culparme a mí Pues nunca me escuchaste Para de mentirme así No soy la egoísta Si es todo lo que soy Nunca volteaste a verlo a ti Déjame decir Que todo ya llegó a su fin De que todo volvió No volvió Lloraste de lastimarme Pero a ti no te importó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya no vales nada Oh, oh, oh Ya no intentes regresar Pues no me manipularás Jamás te pierdo perdonar Yo daba la vida por ti Y ahora estoy mejor sin ti Yo daba la vida por ti Te expliqué cuánto dolió Te expliqué cuánto dolió Lograste lastimarme Pero a ti no te importó Oh, oh, oh Oh, oh Ya no vales nada Oh, oh, oh Permítate regresar Pues no me manipularás Jamás te pierdo perdonar Yo daba la vida por ti Y ahora estoy mejor sin ti ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Una pequeña cumbia En lo que reglamos La guitarra de David Sí, sí, bueno En lo que reglamos Los problemas técnicos Un pequeño cumbión Estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!